Basta, basta de matar El mundo se quema y se baña en sangre por tanta maldad Basta, basta de matar El mundo se quema y se baña en sangre por tanta maldad Es que no saben amar, es que no buscan la paz Ya no quieren perdonar, es que no tienen corazón 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 Hoy, mi Jesús Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres nuestra luz Es que no hay vida si tú no estás Es que no hay paz sin tu perdón No hay esperanza sin tu verdad No se puede vivir sin tu amor Oh, oh, oh Tú eres el camino, la verdad y la vida Solo dudas la paz Jesús Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No se puede vivir sin tu amor Oh Jesús Sin tu amor No se puede evitarlo Acompañan leprosos, mendigos y sus doce amigos No buscaban más que a un asesino en esa nación Pero el día llegó y la hora de vencer la muerte Trescientos denarios en plata y su amigo lo vende Trescientos denarios en plata y su amigo lo vende Carga una cruz de iniquidad Y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad Y en ella pesa el mundo Carga una cruz de iniquidad Y en ella pesa el mundo Escrito está Mataré al pastor Dispersará el rebaño El que come mi cuerpo Y bebe mi sangre Tendrá vida eterna Cayó rostro en tierra En el huerto y gimió Estoy triste de muerte Su angustia era tal Que sudaba sangre en su frente Su angustia era tal Que sudaba sangre en su frente